¡Hey, Goku! ¿Qué tal? ¿Cómo te va el descansito? Bueno, el doctor me ha dicho que tengo que estar aquí unos cuantos meses. Con lo de las piernas rotas, las costillas del revés y el daño cerebral. Y el daño cerebral. Y el daño cerebral. ¡Oh, Maestro Roshik! ¿Cuándo ha llegado? Mister San Gaku ha venido a otra visita a verle. ¿Qué? ¿Pero si todos mis amigos ya han venido? ¡No todos! ¡Bien! ¡He llegado a la cima! ¡Ahora puedo entrenar con Kami! ¡El ser más poderoso y fuerte del mundo! ¿Quién es ese? ¡Alejadlo de mí! ¡Ah! ¡No, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Bueno, al fin hemos podido sedarlo. Nos ha llevado un rato, la verdad. Hemos tenido que darle un tratamiento alternativo. Eh, ¿y qué le habéis dado? Algo que pillé debajo del fregadero. Creo que era lejía o algo así. Bueno, demandadme si me necesitáis. Adiós. ¡Oh, síguese aquí! ¿Quién eres a todo esto? Es Mr. Popo. Vive en el mirador con Kami. ¿Acaba de hablar el puto gato? Vale, ahora escuchadme todos si queréis que esos otros gusanos vuelvan a la vida. ¿Dices que puedes devolvernos a los amigos? ¡Sí, lo es inútil! Como iba diciendo, la única esperanza de devolver a la vida a vuestros amigos es usando las bolas de dragón en el planeta natal de Kami. Namek. ¿Namek? Nunca había oído hablar de ese planeta. Oh, vaya. Una mujer que no sabe algo. ¡Qué novedad! Para ser justos, Mr. Popo, hasta ahora yo tampoco había oído hablar de ese planeta. Oh, vaya. Una mujer que no sabe algo. Ah, ah, maldita sea. Esa me la merezco. De todos modos, soy el único que sabe dónde está la vieja nave de Kami. Y el único que puede teletransportarse para llevaros allí. Y en esta alfombra solo caben dos. Bueno, creo que la única manera de decidir quién va es por voto democrático. Bulma, 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 Bulma. Oh, Bulma. Vale. No necesitamos tu ayuda. Tengo aquí un mando a distancia para controlar una de esas naves Saiyans. Solo tengo que poner las coordenadas y... Bueno, 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 bueno. Mira quién se acaba de quedar sin opciones. Maldición, Bulma, deja de ser una pussy y súbete a la alfombra con el genio que da mal rollito. Vale, pero si me pasa algo, que sepáis que me voy a cargar a Krilin. Oh, creo que tú y yo nos vamos a llevar bien. Vale, aquí estamos. Las colinas Jonsavet. Espera un segundo. ¿Cómo hemos llegado aquí tan rápido? Esto está en la otra punta del planeta. Sí, esta alfombra va a 10.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo? Con un litro. Pero si puedes ir a la otra parte del planeta tan rápido, ¿por qué no ayudaste a Goku a ir donde los Saiyans cuando llegó a la Tierra? Tenía mis razones. Mister Popo, necesito tu alfombra para llegar donde mis amigos lo más rápido posible. Estoy tostando el pan. Ah, vale. ¡Nube voladora! ¡Qué bien huele la mantequilla! Aquí está la nave de Kami. ¡Qué vieja es! Y está cubierta de musgo. Lo sé, igualita que él. Ahora métete. Pero, ¿cómo? ¡POPO! ¡Oh, vaya! ¿Un hombre abre la nave? ¡POPO! Y también la cierra. ¡POPO! No, es que sabe lo que le conviene. Bienvenida a Júpiter. Dios, estamos muy lejos y hemos llegado en nada. Esto es maravilloso, Mister Popo. Podemos salvar a nuestros amigos. Podemos salvar a nuestros amigos. Esto es sublime. Esto es... Es... ¡POPO! ¡POPO! Y llegamos a Júpiter en segundos. Estaremos en Namek en unos días. Y lo mejor de todo es que Mister Popo puede ser el piloto. ¡Oh, Dios santo! No. ¡Oh, gracias a Dios! Pero, ¿por qué? Si fuera a hacerlo yo mismo, ¿para qué os necesitaría? Nos vemos cuando volváis. Excepto... Que esta temporada... Tú. ¿Qué habrá querido decir con eso? Bueno, lo único que sé es que mi bebé no va a ningún lado. La verdad, mamá, es que voy a Namek. Como he dicho, mi bebé no va a ningún lado. Pero, mamá, Piccolo murió por mí. Es mi responsabilidad. Goal, soy tu madre. Y como tu madre que soy, me vas a escuchar y hacer lo que diga. Pero eso no tiene... ¿Acaso has llevado a un bebé dentro de ti durante nueve meses con un hombre que literalmente creía que escondía rollitos de canela debajo del vestido? Pero yo... Ahora vas a estar en esta cama de hospital a recuperarte como un niño normal. Y luego retomarás tus clases de trigonometría avanzada. Y eso es lo último que voy a decir. ¡Cállate la puta cara! Ahora me voy a Namek. Más te vale. Vale. Mejor empezamos a arreglar la nave. Por favor, id de prisa. Ulma se puso a trabajar en la nave para prepararse para el largo viaje. Papá, ¿cómo te va todo? Bueno, estoy trabajando en el traductor, pero solo consigo que traduzca el namekiano a un lenguaje que no entiendo. Menudo marcianata. Y en diez días los guerreros que quedaban estaban recuperados y se dispusieron a ir a Namek. ¿Estáis seguros de que esto va a volar? Sí, ya sé cómo funciona todo. Excepto una cosilla. No pudimos arreglar el traductor del váter. ¡Ich bin gefühlt mit Pesuasa! ¡Ey, creo que veo su coche! ¡Ey, Goan! ¿Cómo vas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¡Pareces un chino! Mira quién habla, Bruce Willis. ¡Yipi, calley! Venga, callaos ya, cabezas huecas. Tenemos que irnos. Adiós, chicos. Goan, no te hagas amigo de Desconocidos Cuestionables. Y eso te incluye a ti, Kiriti. Bueno, Bulma, ¿dónde pongo todo? Siéntate, ponte el cinturón y a callar. Oh, vale, vale. Entonces, Goan, ¿cuántas cosas te has traído? Pues mamá me hizo las maletas, así que imagínate. Bueno, ya sabes lo que dicen. Más vale prevenir que curar. Popo.